hola a todos cómo están espero que muy bien y bueno qué tal si les parece si el día de hoy hacemos una tier list la verdad que sí me he venido con todo para hacer vídeos para mi canal 800 suscriptores vamos estoy en ascendencia y para hoy ocupar la tier list creo que de quién no sé no sé quién pero ya 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 empecemos a la tier list de acentos de cuáles son mis favoritos y cuáles son mis desfavoritos así que empecemos el o me vengo porque parto con argentina ay el argentino lo uso mucho es muy bueno de verdad que es muy bueno o sea es que las palabras así como ya que sé boludo che dale las como un montón día a día así que yo creo que se merece un buen lugar el boliviano nunca escuché un boliviano para mí boliviano y peruano son los mismos es que es muy difícil de distinguir aunque sean de zona mata como llanura y demás el boliviano es neutral así que yo no es que no hay mucho que decir no hay mucho que decir de los bolivianos porque la es muy neutral o sea es muy es muy es muy bien está bien el chileno mira como un buen patriótico de mierda lo voy a poner de ah no puedo lo voy a poner de primero porque el chileno es chileno hermano o sea la hueá hueá un culiado es re difícil entender es prácticamente encriptado ese idioma porque si no es un acento es un idioma entonces lo voy a dejar primerito el colombiano o el colombiano parce es muy bueno muy chistoso de hecho es de los acentos con más garabato posible aunque no lo parezca tiene un montón de garabato y eso por mí hermoso por mí está de pelos el costarriqueño los ticos no sé no es de mis favoritos lo siento mis pana de costa rica pero no sé no es de mis favoritos porque no hay mucho que lo distinga aunque las canciones que están buenas las canciones que en costa rica se está buenísima cuba uy es que el cubano y venezolano son muy similares no sé que no me gustan no me gustan los acentos y como el caribe son muy bien ojalá fuera de que es esto lo voy a poner así como el ah muy bien va a donde es la solución ya ya no sé pero más o menos está por ahí no sé pero lo dejas por ahí porque es como un acento no sé pero siempre sentí que lo quería ser como muy chino muy 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 tirado para ahí o sea no sé si me entiendo el ecuatoriano no no lo he escuchado pero es como una mezcla entre el peruano y el colombiano porque te han dicho el premedio ecuador no sé si se han fijado pero te voy la bandera no estáis más bien aquí pero me gusta o sea no es mi agrada pero me gusta de hecho si lo veo demasiado el nicaragüense no 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 me equivoqué esto es de honduras este es nicaragua que la bandera son muy similares y le voy a poner también medio no 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 es muy destacable porque no sé digamos que yo el hondureño no es muy de muy de oh mira es un hondureño ah no soy imbécil era el salvador no no el salvador sí que es bien regular el salvador es muy regular es muy no sé no 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 sé es neutral neutral el hondureño lo voy a bajar apuestro en el nicaragüense también es un hondureño como un fenaflo o sea literalmente el meme lo único que recono salvador es por fenaflo no me lo van a negar y bukele y las cárceles nada más españa 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 uy es que el español español de españa es literalmente un meme andante es un bombazo el de hostia tío chaval pero es que tu que me has venido con un kebab tío literalmente un meme andante en español guineo ecuatoriano me gusta me gusta más raro que suene me gusta mucho el ecuatoriano o sea no no este ecuatoriano el guineo ecuatoriano porque es muy un idioma así mezcla entre lenguas africanas y demás así como las prehispánicas me parece bonito eh o sea fuera de joda está bueno guatemala guatemala lo separé solamente por una cosa y es que tira más por mexicano y es como literalmente es como una mezcla entre estos esto es lo del caribe y mexico y mexico realmente queda bien queda muy bien pero no 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 es la quinta excelencia al mundo pero es guau es buenísimo eh es muy bueno mexico no 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 el mexicano las palabras especialmente verga la palabra verga puta que la usa y es muy buena verga lo puedo usar para todas ay ay verga ay mira una verga no 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 pero es muy buena la palabra verga es hermosa y sobre todo wey a la verga a la verga también puede ser pinche no mames nah mexicano es bot yo creo que ay que no está perfecto así está perfecto pero creo que le voy a ir por acá no sé el panameno el mi amigo es de panamá regular no es tan caribeño ni tampoco es tan centroamericano ni tampoco es tan colombiano o sea neutral no hay mucho que decir paraguayo la paraguayo es un argentino pero 2.0 o sea pero no no es un argentino ese es el problema lo mismo con el de uruguay que son muy parecidos al argento pero no no llegando a ese límite aunque el uruguayo y el argentino es lo mismo es literalmente lo mismo Perú el dios de la neutralidad de hecho puedo crear una categoría a ver no me a ver puta no me voy a dejar crear una categoría o algo así ahí está lo voy a llamar neutralismo literalmente el peruano es la lengua más neutral que a veces escuchas mi vida es el español así por default que debió haber existido lo lógico sería el español porque ahí viene todo pero no es el peruano y por eso es mágico el peruano porque como se llama es la lengua más neutral la más afinada solamente es bonita pero no llega a ser tan revelante como esta pero si tiene sus causas y sus pesos así que por eso lo voy a dejar así como neutral neutral total Puerto Rico no me gusta la de Puerto Rico no me gusta solamente por Bad Bunny no más por eso no me gusta porque es muy no sé como muy carabeña muy carabeña no sé cómo se dice caribeña el de República Dominicana no es como el de Puerto Rico pero tampoco es el que me guste tanto y la venezolana no 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 ahí la venezolana es también caribeña es muy caribeña pero también colombiana así que nos operan las caribeñas de hecho esto lo voy a decir caribe caribe chucha y así quedaría mi tier list uy la verdad es que duró mal video de lo que voy a hacer así que bueno este es el video del día y y cómo se llama y entonces en resumen de esta tabla Chile el idioma por default es una magia total es otro idioma el argento muy utilizable hermoso el mexicano es prácticamente un inventante pero es buenísimo el español igual el colombiano quiere decir el peruano super neutral todos estos bueno son como neutrales pero no tanto tienen sus diferencias pero y también son medio caribeñas caribeñas y malísimas así que eso fue mi tier list nos vemos el día que sigue goodbye bye bye